Cuando me acuerdo Porque mi patria mexicana no he podido regresar Hace tiempo me vine para este lado Yo también vine buscando el sueño americano Los viejitos se cansaron de esperarme Ya murieron en la espera de mirarme y abrazarme Prometí que junto a ellos muy pronto regresaré Y me duele tanto, tanto porque sé que les fallé En el caballo no todo es color de rosa La cabeza de tu casa no eres tú sino tu esposa Acá en el norte se vive con el reloj Si te atrasas un minuto tu trabajo se perdió Por eso pido para el día que yo me muera Al lado de mis padres me sepulten en mi tierra Y me duele tanto el no poder regresar Y nunca haber visto a mis padres Tanto que les dije que lo iba a hacer Ya mis viejitos se cansaron de esperarme Ya murieron en la espera de mirarme y abrazarme Prometí que junto a ellos muy pronto regresaré Y me duele tanto, tanto porque sé que les fallé Con mucho frío madrugazan tus labores Debes de chingarle fuerte Si no trabajas no comes Honestamente lo grito en alta voz Sin temor a equivocarme Como México no hay dos Por eso pido para el día que yo me muera Al lado de mis padres me sepulten en mi tierra Si no trabajas no te platican en mi tierra Si no trabajas no te platican en mi tierra Si no me reunió a una querida ¡Vito! Ya mi duele tanto y ríbl belly